¿Cuál es tu restaurante favorito en Brasil? Brasil... La comida de mi madre, la mejor. Ronaldo de Asís Moreira, mejor conocido como Ronaldinho, es un ex futbolista brasileño que jugó y triunfó en algunos de los equipos más importantes de Europa, gracias a lo cual adquirió varias propiedades inmobiliarias en distintas partes del mundo. Sus propiedades más impresionantes se encuentran en Grecia, Barcelona, Florida, Brasil, París y el lago de Como en Italia. También veremos su lujosa mansión en Río de Janeiro que estuvo rentando por 15 mil dólares la noche durante el Mundial de 2014 en Brasil y que consta de 5 recámaras, 6 baños con televisión, una salita de cine, una pagoda al aire libre y un área de yoga. En 2020, Ronaldinho estuvo 5 meses detenido en Paraguay por falsificación de documentos al intentar ingresar al país con un pasaporte falso. Y aunque solo permaneció 31 días en prisión, el resto del tiempo lo cumplió como arresto domiciliario en un lujoso hotel de Palmaroga en Paraguay, donde al parecer organizaba fiestas frecuentemente a las que asistían bellas modelos. Así que este es un recorrido que no pueden perderse. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro house tour. Como ya vieron, esta vez hablaremos de algunas de las residencias que tiene Ronaldinho. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si así es, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. El controvertido Ronaldinho tuvo una carrera muy exitosa en el fútbol profesional y al día de hoy se estima que tiene una fortuna de casi 90 millones de dólares. La fortuna de Ronaldinho empezó a crecer en 2003 después de su traspaso del Paris Saint-Germain al Barcelona, donde ganó 10 millones de dólares por temporada. Para 2006, cuando obtuvo el Balón de Oro, Ronaldinho ganó 20 millones de dólares tan solo en patrocinios. Sus ganancias totales en 2006 aparentemente fueron de 26 millones de dólares. Algunos de sus patrocinadores más importantes fueron Coca-Cola, con quienes mantuvo contrato por mucho tiempo hasta que en 2014 lo vieron tomando una Pepsi y lo perdería. Y con ello perdió los 700 mil dólares que ganaba al año. Al día de hoy tiene acuerdos con patrocinadores con los que ha estado por mucho tiempo, como Nike, con una línea de zapatos que llevan su nombre y más de una docena de otras marcas más pequeñas. Incluidas empresas de telefonía móvil y bebidas energéticas o EA, donde ha aparecido cinco veces en la portada de FIFA Fútbol. Por si fuera poco, tiene más de 50 millones de seguidores solo en Instagram y más de 100 millones en todas sus cuentas de redes sociales. Donde según los informes, cobra más de 250 mil dólares por una sola publicación o presentación personal. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que en julio de 2019 le confiscaron los pasaportes español y brasileño por impuestos no pagados. Y no se me preocupen, más adelante hablaremos de su detención en Paraguay. Pero a pesar de todas las controversias que ha enfrentado Ronaldinho, no le han faltado casas lujosas a lo largo de su carrera. Y creo que es momento de que veamos algunas de las propiedades más recientes que ha tenido esta leyenda del fútbol. Quizás estas son unas de las imágenes más glamurosas que haya visto en un house tour y es que Ronaldinho es dueño de una mansión de lujo localizada en Castel de Fels, con vista al mar y a tan solo 20 minutos de Barcelona en España. Creo que la parte más espectacular de esta casa es la amplia sala de estar que cuenta con un gran muro retráctil que da acceso a una lujosa piscina amueblada con muy buen gusto. Un bar, cocina con área de asador y fogata, jacuzzi, sauna y un sistema de entretenimiento al aire libre. Y puedo decirles que la parte más impresionante de la casa es que la alberca da directamente al mar Mediterráneo. O sea, imagínense ustedes en la comodidad de su casa adentro de una alberca viendo el mar Mediterráneo. Suena como todo un sueño. Ya lo sé. Otra propiedad que Ronaldinho tuvo era una lujosa residencia en Bugival, una pequeña ciudad ubicada a unos 16 kilómetros de París, Francia. Esta lujosa casa tiene una superficie de mil metros cuadrados y está equipada con sauna, así como una gran piscina techada totalmente amueblada y que incluye vestidores y jacuzzi. Cuenta además con cocina al aire libre y una chimenea doble. Y en la terraza está instalado un bar para que pueda disfrutar de un cóctel mientras se deleitan con las increíbles vistas al río Sena. Ronaldinho solo tuvo que pagar 16,5 millones de dólares por esta impresionante mansión. Durante la Copa del Mundo de 2014 celebrada en Brasil, Ronaldinho incluyó en Airbnb su lujosa residencia ubicada en el distrito de Barra de Tijuca, en Río de Janeiro, por la cantidad de 15 mil dólares por noche. Entonces, ¿qué te dan 15 mil dólares por noche? Bueno, ante todo, la mansión está construida con altos estándares de calidad, sobre una superficie de casi mil metros cuadrados y cuenta con cinco recámaras y seis baños. En el exterior se puede disfrutar de una serie de comodidades de lujo en el área de la alberca como son jacuzzi, bar, cocina con asador y fogata, pagoda al aire libre y sistema de entretenimiento. Y si las instalaciones de la piscina son impresionantes, el interior de la casa no se queda para nada atrás, ya que tiene una sala de cine con una gran pantalla de proyección, sillones de piel reclinables y toda la tecnología necesaria para disfrutar de cualquier evento deportivo transmitido en vivo. Y por supuesto, no podría faltar un bar ahí mismo para evitar que se nos seque la boca con las emociones deportivas. En otra parte, la casa cuenta con una oficina donde estoy segura que Ronaldinho firmó más de un contrato de patrocinio, una sala de masajes completa con sauna, pero probablemente las peculiaridades más interesantes del interior son la sala de yoga, las hamacas en las recámaras, las televisiones en los baños, sí, aunque no lo crean, tiene pantallas en cada baño, y además muchas obras de arte con la imagen de Ronaldinho como tema en toda la casa. Ronaldinho también ha aparecido en las noticias por razones no solo deportivas. En julio de 2019, las autoridades brasileñas le embargaron 57 propiedades y le confiscaron los pasaportes español y brasileño por impuestos no pagados y daños ambientales, lo que provocaría que en marzo de 2020 Ronaldinho fuera detenido junto con su hermano en Paraguay por presentar un pasaporte falso. ¿Qué acaso no pensó que alguien podría reconocerlo? Quizá podría pasar desapercibido en Tailandia, Nueva Zelanda, hasta en Canadá donde no se ve mucho fútbol, pero en Paraguay, que es frontera con Brasil y además usando un pasaporte paraguayo, o sea, siquiera hubiera sido brasileño, amigos, así ni cómo ayudarle. Así que tuvo que pasar un mes en prisión para luego estar cuatro meses más bajo arresto domiciliario en el lujoso Hotel Palmaroga, en Asunción. Y claro está, estuvo en la suite presidencial, con su propio balcón, pantalla inteligente de 55 pulgadas, así como una tina de hidromasaje y una espaciosa cocineta. Además tenía servicio a la habitación de cinco estrellas, mientras que su hermano estaba en la suite ejecutiva, que se encuentra a dos puertas de la suite presidencial. Por si fuera poco, el lujoso resort tiene además una terraza con una hermosa piscina desde donde se disfruta de impresionantes vistas de la ciudad y hay un bar que sirve todo tipo de cocteles a los huéspedes. También tiene otra alberca al aire libre, un gimnasio y un área para tomar el sol. Y por si fuera poco, el hotel cada mañana ofrece desayuno continental completamente gratis. Pero incluso estando bajo arresto domiciliario, Ronaldinho volvería a aparecer en los titulares al ser acusado de organizar fiestas en el mismo hotel donde estaba recluido, a las que asistían grupos de modelos que violaron tanto el toque de queda nocturno como las restricciones por COVID impuestas en Paraguay. Algunos testigos dicen haber visto a Ronaldinho y a su hermano dando la bienvenida a varias mujeres quienes se quedaban en sus habitaciones hasta la madrugada. Otra fuente afirmó haber visto al menos un par de veces a dos mujeres ir a visitarlos, algunas de ellas mujeres famosas con regalos y bebidas de alta calidad. Soy yo o alguien estuvo chismoseando todo lo que este hombre hacía. El punto es que Ronaldinho aparentemente la estuvo pasando bomba en su arresto domiciliario disfrutando de la fiesta desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, bailando y cantando en el karaoke. La verdad es que así cualquiera puede cumplir con un arresto domiciliario. Y creo que aquí terminaré este rápido recorrido por las casas de Ronaldinho y del lujoso hotel en el que se hospedó durante su arresto domiciliario. Así que díganme, ¿qué les pareció? ¿Fue todo lo que esperaban? Personalmente creo que su mansión de Río de Janeiro es increíble, pero su mansión de Barcelona la supera. Eso de poder ver el mar desde la alberca se llevó el premio para mí. Pero díganme, ¿a ustedes qué fue lo que más les gustó de las propiedades de Ronaldinho? O ¿cuál fue la que más les gustó? Tienen harto espacio para contármelo en la parte de los comentarios. Voy a estar leyendo y contestando, así es que platiquen conmigo. Y si el video les gustó, denle amor, compártanlo con todo el mundo y pues nada más. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye!